Y los cumpleaños El amor que yo te tengo es difícil de dejar Porque tú eres la mujer a quien voy a desposar Dios hizo todas las flores y entre ellas llegaste tú Pa' alegrar esta familia y brillar a plenitud Pa' alegrar esta familia y brillar a plenitud Hoy que estás cumpliendo años Quien te quiere te desea Que mi Dios te cuide mucho Y la Virgen te proteja Un año más de vida Y tu familia está a tu lado Es mucho lo que te quiere Hoy más te lo han demostrado Es mucho lo que te quiere Hoy más te lo han demostrado Que sigas cumpliendo muchos Y que seas muy feliz De este hombre que te ama Solo vive para ti De este hombre que te ama Solo vive para ti ¡Gracias! 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 Aquí es donde entro yo A decirte que te amo Que eres la luz de mis ojos Y con eso te comparo Hoy que estás cumpliendo años Que te quiere, te desea Que mi Dios te cuide mucho Y la Virgen te proteja Un año más de vida Y tu familia está a tu lado Es mucho lo que te quieren Hoy más te lo han demostrado Es mucho lo que te quieren Hoy más te lo han demostrado Me despido, yo cantando Este cumpleaños con sol Para mí, bella mujer Que amo con el corazón Para mí, bella mujer Que amo con el corazón Llegamos toda tu familia Amigos muchos invitados A festejar otro año Que mi Dios te ha regalado A festejar otro año Que mi Dios te ha regalado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.